Y ahora estamos con Joss y también con Oscar, Omarcito, ya les lo cambiaste acá de nombre, Omarcito de la esquina Inc. Oigan chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten de presentarse acá en el Flow Fest? Muy feliz, muy contento y muy nervioso la verdad porque va a estar bueno. Demasiado emocionado. ¿Qué es lo que más les ha gustado acá de lo que han visto en el show? El cariño de toda la gente, o sea, de que te estén gritando. La euforia, la euforia. Sácatela. Ya empezamos recio desde temprano. Ya, que se encuerde el Joss ahí gritando. ¿A poco te han pedido que te encuerdes Joss? Sí, en la mayoría de los shows nos dicen que se encuerde. ¿Y te encuerdas o no? Nos encueramos, claro. Obvio, es parte del show. A ver que le griten que se encuerde. A ver si es cierto, mis Joss. Oigan chicos, ¿qué proyectos se vienen ya para ir cerrando el año? Pues yo 11 de diciembre, un sencillo que se llama Llámala junto a Enay, igual productor de la esquina Inc. Y yo el 4 de diciembre, una canción que se llama Latigazo, es un perreíto ahí diferente totalmente, con DJ Hake, que es el productor. Y el 4 de diciembre, está muy bien. Muy buenas canciones, la verdad. Chicos, ¿y qué otras presentaciones van a estar teniendo, aparte obviamente de aquí del Flowfest? Él se sabe las fechas. A ver, dice, es el más aplicado de todo el team. Es que alguien tiene que estar vivo. Dile, no como estos. No como el Joss. 29 de noviembre nos vemos en Puebla, abriendo el show de Malilla y 30 de noviembre en Pachuca, igual abriendo el show de Malilla. ¿Sus redes sociales chicos también para que los vayan a seguir? Yoseml, yo en bajo 10 en Insta y Yoseml en Facebook, en todos lados. ¿Y acá? Omarcito Glock en todos lados. Pues ahí lo tienen amigos de Hoy 89.7, vayan a seguirnos a sus redes sociales, porque aparte ya lo cantaron, ya traen música acá nueva ya para ir cerrando el año. Aparte una producción acá a primer nivel. Y obviamente pues también ya estuvieron ahí con el Malilla, ¿no? Que esperamos verlos ahí al rato. Sí, no, claramente. Ay, se vienen muchas más sorpresas junto a Malilla y más integrantes de la esquina Inc. Pues ahí está amigos, y no se despeguen. Mientras tanto quédense aquí en Hoy 89.7 FM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!